Hola, muy buenas a todos, yo soy Flor y en el día de hoy les traigo una reseña sobre un libro que se llama No me olvides, de Cherry Langham. Antes que nada debo decir que no es un libro que me haya leído recientemente para nada, me leí hace ya varios años, pero es un libro del que tengo muy buen recuerdo y que me gustó mucho entonces me sentí en la obligación de hacerle una videoreseña. Por esta razón también no será una reseña tan detallada ni nada de eso. Simplemente os diré unas pequeñas cosas sobre lo que va a la historia y ya está. Como muchos puedo decir, unas pequeñas cosas sobre lo que va a la historia, lo que yo recuerdo que me ha parecido. Nuestra protagonista es un adolescente que la han condenado a servicios comunitarios porque la pillaron robando en una tienda. El sitio al que la han destinado es un centro o una especie de hospital, no sé realmente si es un hospital como tal pero bueno, que es un centro en el que tiene enfermos terminales y ya pues tiene que ir como voluntaria voluntaria forzosa a ayudar y a estar ahí, lo que haga la gente que va a bajar. Cuando empieza a ir allí conoce a un chico que es paciente del sitio, con el que como podemos imaginar va a vivir por muchas cosas tanto llevarse bien como llevarse mal, tener muchas etapas. Lo que a mí me ha parecido más interesante de la historia en sí es que este chico, este paciente, llamado Gabriel es una persona muy diferente a muchos de los personajes que nos podemos encontrar muy diferente en sí al tipo de adolescente medio, ¿no? He puesto la circunstancia que está obviamente eso hace que sea muy especial que tenga una visión del mundo muy diferente que su comportamiento, su maduración también sea muy diferente al resto entonces esto es algo que va a influir notablemente en nuestro protagonista que en principio parece una niña tonta básicamente una adolescente pues rebelde que no hace nada productivo de su vida que está por ahí haciendo cualquier cosa inservible y a medida que va conociendo más y más a Gabriel ella va cambiando, va madurando de una manera muy notable y llama mucho la atención verla a ella como es al principio del libro y al final y mucho más no os quiero contar ni puedo ni quiero contar por lo que tampoco es una trama en la que pasen millones de cosas pero desde cierto punto de vista es muy interesante ver cómo están contadas las cosas y cómo van sucediendo eso es lo interesante conocer lo que piensa Gabriel conocer ese personaje quiero decir que es demasiado interesante a mí me quedó una sensación y un recuerdo aún muy bueno de ese libro la verdad que es un libro que realmente tengo ganas de volver a leerme pero que no ha tenido tiempo y no sé si me lo voy a poder leer pronto por eso he decidido hacer ya mismo el vídeo también otro punto muy importante que voy a decir es que es el primer libro en toda mi vida que me hizo llorar nunca me había pasado, nunca había llorado con el libro casi que el único también porque bueno, bajo la misma estrella cuando lo leí algún lagrimis ya salió y eso pero casi nada o sea, yo no suelo llorar con las cosas y ese libro me tocó el fondo del corazón verdad que te engañas mucho con los personajes y es algo que, o sea, tienes que leerlo para saber entender lo que quiero decir porque realmente no puedo decir por qué tengo esos sentimientos respecto al libro sin contar todo lo que pasa pero es un libro que en esta ocasión no os recomiendo que lo leáis os pido que lo leáis porque de verdad que se volvió desde entonces uno de mis libros favoritos que siempre he recordado también debo decir que al haberlo leído hace tanto tiempo yo creo que lo habré leído hace, no sé, 4 años, 5, 4 años tal vez con 16 años yo cuando lo leí con 16 años fue un libro que me encantó y que me tocó muy al fondo, sinceramente no sé si, tal vez si lo volviese a leer ahora con 20 me tocaría de la misma manera me parecería igual de bonito no es un libro muy largo la verdad y es una historia muy emotiva que merece la pena leer así que os dejo con la intriga de saber bien cómo se desarrolla toda esa historia para que lo queráis leer y luego me dejéis comentarios diciéndome lo que os pareció y diciéndome gracias por haberme recomendado ese libro porque no lo conocía y si ya lo conocías y lo has leído déjame un comentario también diciéndome qué te pareció y si te gustó tanto como a mí o si no te gustó también dímelo así que nada espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima adiós